Sobrino, estamos hablando de vender alimentos Lolita al verdadero pueblo peruano Este viejo zorro va ganando terreno Uno con cariño puede conseguir cualquier cosa Oye, pero si Fernanda la declara en quiebra, yo podría demandarla ¡Basta! ¡Ese viejo verde lo va perdiendo! Oye, no te vayas a ir ¿Me terminó? Beto es administrador de empresas y él está de acuerdo con lo que él dice Porque lo único que quiere es caerte mejor, porque es un sobón Y algunos corazones necios Bueno, no todo está en los libros Ni tampoco en la calle Se meterán en aprietos ¿Gato? ¿Gato, qué haces acá? ¡No te pierdas Maricucha! Hoy 9 y 30 de la noche en América